Sus ojos se cerraron, el mundo sigue andando, su boca queda mía, ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro, y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulcega de sus manos, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar, y no tengo el consuelo de poder en joder. ¿Por qué tus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta mueca siniestra de la suerte? Quise abrigarla y más pudo la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira, te lamento, hoy está solo mi corazón. Como perros de pureza, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas, de su mirada buena, la muerte agazapada, marcaba su compás. En vano yo alentaba, febrero y duda esperanza, clavo en mi carne viva, sus garras en dolor. Y mientras en las calles, en local garabía, el carnaval del mundo, gozaba y se reía. Burlándose de ti, no me robó su amor. Por el que tus alas, tan cruel, quemó la venda, porque esta mueca siniestra de la suerte. Quise abrigarla y más pudo la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es un te lamento, hoy está solo mi corazón.